hola qué tal compañeros que hay bienvenidos al canal fijaros en este vídeo la importancia cuando adquirimos la responsabilidad de coger una carga no muchas veces vamos un poco intranquilo dependiendo de lo que carguemos y donde el sitio donde cargamos aunque todas las mercancías son súper importantes pero cuando cargamos algún tipo de material un poco más delicado pues siempre quiera que no esa mejilla de cosillas la lleva en el cuerpo no y la importancia de buscarte a la hora de parar un área donde esté más o menos iluminar que sepas que pasa la policía que esté todo controlado y como último fijaros en la descarga que es la primera vez que voy yo a descargar este cliente aunque había carteles de prohibido nunca os metáis en berenjenales siempre para el camión preguntáis vaya una redonda vaya la otra redonda miráis y os cercioráis aunque después me metí porque estaba prohibido pero era por ahí pero no metáis sin saber a ciencia cierta que alguien indique os digan que es por ahí porque podemos tener un gran problema y meter el camión en sitios que luego nos podemos arrepentir no pueden salir lágrimas para sacar camión del sitio así que dentro vídeo compañeros esta es la ruta que voy a hacer esta noche voy a estar toda la noche navegando como digo yo a ver estoy en pinto aquí estoy haciendo una pausa de nueve horas me quedo aquí en pinto porque tenemos donde aparcar en vez de darme un área pues tenemos aquí el aldi al lado fin porque conozca esta zona pues lo sabéis voy a cargar ahí en valdemoro entre valdemoro y pinto un almacén grande y me voy a ir directamente en la 4 dirección andalucía vamos a ver manzanares valdepeña todo eso ya no lo conocemos la 4 ya sabemos que en la autovía del sur otras veces he tirado por aquí hasta hasta jaén granada hacia abajo y lo he hecho por ahí esta vez lo voy a hacer por la a4 que también la cogí otras veces y he cortado por marchena por ahí he cortado por no esta vez llega hasta sevilla voy a coger la ese 40 que ya está terminada y volvemos a coger la 4 seguimos por la 4 que ya no es peaje nada antes era la ap4 y la ap y la 4 ya no hay peaje y voy a descargar en un sitio increíble la verdad está puerto real y en el mismo cádiz en el centro de cádiz voy a descargar el corte inglés entonces pues vamos a esta rutilla vamos hasta la noche navegando y ahora cuando carguemos ya no podemos parar hasta llegar al cliente hay que parar lo mínimo y lo justo sitios vigilados todas esas cosas que ya sabemos vamos a ver cómo se da esta rutilla vamos a hacer 626 kilómetros así que vamos a darle bomba bueno compañeros ya nos vamos a ir ok vamos a ver lugares lugar de inicio españa madrid nueve horas un minuto clava ica clava ica el intermitente a la derecha y nos vamos a la carga a ver este transporte que voy a hacer también este viaje este transporte esta ruta como lo queramos llamar bueno pues a ver sinceramente es una putada es una putada por qué por qué uy cómo da el sol no un segundino vamos a ver la por qué este viaje que en principio no está mal porque desde madrid a cádiz pues bueno lo hace lo bueno que tiene porque vamos a cádiz y vamos al centro de cádiz a lo que es la parte del puerto que es precioso eso eso con el camión está por cádiz en muchos sitios en furtumbría también está o que es precioso la verdad y os recomiendo que vayáis a tapear a comer la gente el ambiente no sé a mí me encanta la verdad y pero lo que es al cliente al que voy este esta vez al centro comercial pues en la primera vez a ese centro comercial que está en el centro ahí en el mismo puerto ahora lo pongo ahí para que lo veáis exactamente dónde está podría tirar por allí pero es que la curva al gira está muy justa aunque este camino va al mismo sitio prefiero hacerlo por aquí porque aquí me puedo abrir un poco mejor y está mejor y hay un tiempo o había un tiempo en el que los árboles pegaban ahí y el frigo lo rozaba entero aunque eso aquí da igual que vaya el frigo rozado entero en tacto a los frigos ha hecho un cristo pero bueno a que me desayó la pinza ahora vale yo esta mañana he descargado en madrid cerca de aquí entonces y la gorra me molesta el sol ahora he descargado cerca de aquí cerca de madrid a una hora de madrid pero he dormido ahí en el cliente en la puerta prácticamente entonces claro he dormido toda la noche y yo he descargado y mandado este viaje este transporte córdoba madrid en dirección córdoba para la carga vamos ahora vamos a la carga me han dado este viaje como anoche dormí toda la noche y descansé bien por demasiado reventado pues claro esta mañana conducido una hora y media solamente y ya he parado hacer otra pausa mínimo de nueve horas para poder cargar esto esta tarde noche y da toda la noche darle bomba para descargar lo antes posible vamos a parar lo mínimo una vez que nos carguen 45 minutos por el camino contado y seguimos al tirón entonces claro que lo que ocurre al dormir anoche estas mañanas trabajar una hora y media pues tú ahora todo el día durante el día pues no tienes sueño es una cosa que lo entiende todo el mundo no tienes sueño he pegado una cabeza ahí ya de un par de horas porque al final intentas como descansar algo porque si no al final esta noche se pone la cosa pelúa entonces pues claro te toma unas flores locas de esta una manzanilla de hacer no se diga y la tengo por ahí luego lo enseñaré si eso que te ayuda como a descansar a dormir a coger el sueño pero claro un par de horas y ya está porque anoche de dormir estupendamente a la pata la llana ahora esta noche va a ser difícil porque no has descansado bien lleva el cambio el giro otra vez cambiado del turno el horario y ahora bueno pues vamos a cargar y le damos bomba todo lo que podamos no se puede parar esta noche hay que llegar hay que llegar pero es lo que quiero decir que esto le ocurre a una cantidad de conductores una locura a no ser que tú tengas una ruta establecía una ruta establecía por regla general el horario hecho polvo y ya junto con el horario de la mano va el alimento la comida tú ya desayuna diferentes horas cenas diferentes horas por eso digo yo que siempre los conductores no es que seamos los mejores del mundo pero hay un desajuste ahí en el cuerpo ahora esta noche vamos a ver tú te dar paso en un esto pero es como si fuera un esto si viera en vehículo hay que parar y aquí lo mismo pues lo que os digo que era locura eso así que vamos a intentar cargar a ver si nos cargan lo antes posible para aprovechar al máximo nuestro disco y a ver cómo se nos da pero fijaros ah bueno otra cosa la rutilla que vamos a hacer otras veces la he hecho distinta esta vez voy a tirar hasta sevilla digamos desde aquí desde madrid cogemos la 4 la autovía del sur recordemos que tienen nombre y número las carreteras la autovía del sur dirección sevilla sin parar la 4 entera para allá un de vertirón una vez que estamos en sevilla buscamos la s 40 y la s 40 da otra vez a la 4 que sigue la autovía del sur dirección cadiz autovía sin parar bueno sin parar solamente hace una pausa de 45 minutos y ya allí pues al cliente intentaremos grabar por allí algo vamos a ver si se puede es la primera vez que voy a muchos clientes que vamos como el que voy a descargar lo antes posible con tal que cargue a primera hora a las 4 de la mañana cuando se pueda con tal que llegue vamos a ver a muchos sitios de estos como están en el centro de las ciudades los trailers tienen que pedir permisos a los ayuntamientos aunque esté prohibido que entremos vale nos autorizan que entremos a descargar hay esas excepciones denunciarnos por ejemplo un caso de estos me ocurrió hace poco vehículos sin autorización un vehículo autorizado a la izquierda vehículos sin autorización los camiones sin autorización camiones 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 sin autorización venga gracias ya estamos cargando genial ha sido llegar de momento muelle a ver si es verdad que tarda un poco yo aunque no he entrado dentro a quitar las barras el camión está en martillo aunque yo no esté dentro presente en la carga vale que no te dejan que esté nada más que para entrar a quitar y poner las barras el camión está en martillo porque yo estoy aquí no estoy disponible estoy en otros trabajos o bajar remorque sube remorque oye mira tal no sé qué yo estoy en otros trabajos para poner el camión el tacógrafo en disponibilidad tendría que ser que no estuviera haciendo nada por ejemplo te dice oye espérate ahora te llamamos y espérate en el parking que te decimos lo que sea ahora pues la hora o la media hora o las dos horas que tú estés en el parking esperando allí está en disponibilidad a la espera de que te digan algo de acuerdo mientras tanto no o te va a descargar y te dicen oye acúlalo y a la sala de conductores está allí sentado esperando en ese momento está en disponibilidad mientras tanto está en martillo pero yo como conductor en la cabina dice es que está en la cabina no está haciendo nada si están cargándome están trabajando ellos y yo pendiente por tanto estoy en otros trabajos en martillo venga nos vemos venga nos vemos venga nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! Bueno, le vamos a dar bomba a esto A ver si llegamos lo antes posible Y a las 7 de la mañana, a las 6, depende, pues empiezan las descargas Porque tenemos desde aquí, son las 10 y 20 de la noche Que hay un tironcillo, de aquí a Cádiz Vamos a ver Algunos vivimos empanados Algunos viven en el mundo de la gominola, la calle de la piruleta, la cajita de chocolate Ah, pues algunos viven por ahí En fin Pues tenemos el remorque, los precintos puestos Los candados, todos los candados puestos Alarma, sensores O sea, que... Hoy en día también, que diga de robar en un remorque Que hay muchísimos robos, por desgracia Pues no llegan a nada ¿Por qué? Aquí es que me tengo que abrir mucho Porque si no está el pico del muro ahí Y le podemos dar En fin Ahora vamos a entrar a la A4 La Autovía del Sur Esta es una de las peores salidas que tiene De incorporación a la autovía Vamos Despacito Ponemos el intermitente Cuando veamos que ya los turismos Ahí ya se está quitando los de la izquierda Vamos a darle bomba Venga, llevamos poco peso Como suena el man, eh Cuando le das bomba Es que esta salida es muy corta No tienes tiempo para Incorporarte con velocidad A esta autovía Desde esta salida Compañero Pues ya No hay otra Ahora vendrá un poco de retenciones Poquita Pero bueno, lo típico Pero vamos a poner A retenciones A ver cola Pero se puede andar O sea que está bien Vamos a ir parando por aquí En este área de servicio Que conocía Esta es la salida En la 367 Es una de La abat Es la cadera más grande Que hay De algo Pero Andalucía Tiene muchísimas cosas Y esta área Está iluminada Y está bien Y desde aquí Pues tenemos otras Tres horas más o menos No, tres horas sí Ojalá Casi cuatro horas Hasta el cliente Así que Haciendo aquí 45 minutos Pues llegamos bien A A la descarga Otra cosa buena Que tiene esta área Que está muy frecuentada Digamos que por la policía ¿No? Miren Por aquí Suele pasar mucha policía Porque ya lo estáis viendo Hay muchos autobuses Entonces Entonces Pues un sitio De De paso Uy ¿Qué ha pasado aquí? Están en medio Yo voy a parar Un poquito 45 minutos Pero tampoco Me puedo estar estorbando Vamos Se están quedando Las áreas chicas Vamos a ver ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Me quiero poner Bueno ¿Ves? Aquí viene la Guardia Civil Lo que os decía Que es un sitio Que está muy frecuentado Por la Guardia Civil Y Y lo veo bien Y lo veo bien Porque Cada vez Pues Los camioneros Estamos en el punto de mira De todos los robos Que hay A ver Me voy a poner De aquí para acá Para que Lo que es El remorque El culo de remorque Quede mirando Para atrás Vamos a ver Así Y voy a dejar Las luces de posición También puestas Vamos a ver Y ya Cojo Unas moneditas Que tenía por aquí Unas monedas La gorra Y me voy a tomar Argo Cafelillo Vamos a ver Bueno La cartera Que no me hace falta Pero Hay que llevársela Por si acaso Bueno No os vayáis Que no tardo Esta luz la voy a apagar Que no esturbe Bueno Compañeros Ya ha dado esto Los 45 minutos Exactamente 46 Y arrancamos Y nos vamos yendo Despacito Para salir de aquí Y Vamos a ver No me fío Ah pues si Lo he visto por allí Como más inclinadillo No me fiaba Digo Si no entro Salgo por donde Hemos entrado Bueno Es que por ejemplo Esto de hacer las noches Así Y no dormir bien De día Para seguir tirando Es durete Esto No lo aguantan muchos conductores Por eso digo yo Que los camioneros Muchas veces Pues eso Te tienes que acostumbrar A horarios A un montón de cosas La verdad Lo que os quería decir Yo por ejemplo Hoy he cargado Bueno pues Como tantísimos compañeros Que cargamos Córdoba Córdoba De frente El intermitente Como muchísimos compañeros Que cargamos Pues Todos los centros comerciales Que vosotros veis Pues todo eso Televisiones Todo eso que está allí Alguien lo tiene que llevar Lo llevan los camiones ¿Qué es lo que ocurre? Que los camiones están En el punto de mira De muchísimos robos Entonces tenemos que Tratar Por ejemplo De parar No es que quieras conducir Y aprovechar todas las horas Tu conductor Que las tienes que aprovechar Pero por ejemplo La mente va calculando De decir He salido de Pinto La zona de Valdemoro Por ejemplo Yo voy a Cádiz Para justo Los 45 minutos De tacógrafo Donde sea Para tomarte tu cafelillo Estás pendiente Un área que más o menos Esté iluminada Que esté frecuentada Por la Guardia Civil Y demás ¿Por qué? Porque Llevas cosas de valor Y está en el punto de mira De todos los delincuentes De todas las bandas organizadas Que hay un montón de robos Diario Es un diario De compañeros Por los grupos de transporte Por aquí han robado Por allí han quitado En fin Entonces muchas veces Muchísimos compañeros Pues bueno Yo por ejemplo Si yo me acuesto Hoy a dormir Que no es el caso ¿No? Esto es cargar y descargar Las cosas sin de valor Normalmente Se hacen así Cargar y descargar Y andar Todo lo que se pueda Parar lo mínimo Y rutas específicas Pues ¿Qué es lo que ocurre? Si tú Cualquier conductor Se acuesta a dormir Con determinadas mercancías Y no duerme Está intranquilo ¿Por qué? Porque sabe lo que lleva Cargado Luego las empresas Donde carga Pues No tienen vista No tienen picardía Por lo que se ven Ponen los precintos Y en vez de poner El precinto Sin ningún tipo de logo Ni alagrama Ni nombre Ni nada Pues te ponen el precinto De donde has cargado Con el logo El nombre El embrete De donde has cargado Entonces Cualquiera que vea Un camión Entonces esta gente Que está con la frugoneta De coche Dando vueltas para robar Pues claro Va viendo precintos Por todos los parkings Ve Precinto de tal empresa De tal sitio Sabes que ahí Se mueve mercancía importante Pues Sablazo que te crío A lo mejor no llevas Nada importante Pero nada más Ve el precinto La gente se alucina Se cree que es algo Igual si lo llevas Porque normalmente A los centros comerciales Así como yo voy hoy Pues te echan todo mezclado Alimentación Ropa Historia Todo mezclado Llevas tiendas Entonces pues Muchísima gente Está pendiente A los robos Y yo por ejemplo Trato de parar siempre Como este sitio Que está la policía Y sitios controlados Pero Siempre estáis tranquilos Porque cuando Muchas veces Vas conduciendo Y sobre todo de noche De noche Un montón de veces Pasa esto que voy a decir Vas conduciendo Y se te pega detrás Un coche Una furgoneta Y adapta Se adapta A tu ritmo Claro Tú vas a 90 O 88 Más o menos Dependiendo del camión Que lleves Si va corto o largo Pues claro Se adapta a tu ritmo Tú levantas Un pelín el pie Y no te adelantas Sigue detrás tuya Muchas veces Son los propios Paqueteros Que se pegan Al refugio tuyo Detrás Pues para intentar Ahorrar combustible Otras veces No Otras veces Pasan los paqueteros Como un tiro Pero claro A ti te queda la cosa Yo muchas veces Voy conduciendo Y si veo que llevo detrás Alguien Y nada Nada No se quita No se quita Levanto el pie un poco Y no se quita Yo Yo por ejemplo Cuando llego a un área Que conozco Pongo un intermitente Y me salgo Me salgo Y luego vuelvo Ni paro Vuelvo como a salir Y ya veo que Sigue pa'lante Y me ha adelantado Y ya está O a lo mejor Se queda detrás Y digo Oh Mal asunto Si se mete detrás tuya También En fin Porque hoy en día Las bandas organizadas Pues Y ocurren muchísimos robos Muchísimos Más de lo que parece Y hay que tener muchísimo cuidado Por eso que Hoy en día Acaba tu jornada De 15 horas De 13 horas De lo que tú trabajes hoy Y aunque estés Y aunque estés en cama El Tacora Pues está En el área que estés Pues está de guarda de seguridad Del camión también Bueno Ya pondremos Cuando estemos llegando Por allí Más o menos Cuando estemos llegando A Cádiz Que es precioso aquello Pues Lo pondremos Y lo grabaremos Que ahora de noche Pues no se ve La cosa chula ¿Vale? Así que Vamos a seguir dándole bomba Es de noche Compañeros No De noche Está amaneciendo Son las 6 de la mañana No sé si se va a apreciar Una mejilla al puente Cuando salgamos Si se verá mejor Al salir Pero esto es un pedazo De puente increíble Que cruza por encima De la bahía De Cádiz Mañana cuando Bueno mañana no Estoy como es de noche Estoy pensando en mañana Hoy Cuando descarguemos ahora Cuando lleguemos Y salgamos A ver si lo podemos ver bien Es enorme el puente Lo que pasa Que de noche Pues bueno Todos los gatos Son pardos Dicen ¿No? A ver si tenemos suerte Aquí se puede entrar Por dos puentes Uno es el puente De Carranza Que se está Pribuido Hasta 38 toneladas Y este Es el obligatorio Para entrar A Cádiz Que lo tenemos Ya aquí A nada Tres kilómetros O menos Y ahora estamos Pasando por encima De la bahía Un trocito Pondré una foto Algo por aquí Para que lo veáis Y justo enfrente Tenemos la descarga Nada más llegar al puente Tenemos la descarga ahí De hecho estoy viviendo Ya de frente El cliente Y a la derecha Unos barcos Los astilleros De día Esto Pues tiene que ser precioso Y estaremos ahí Hasta que amanezca Porque depende De lo que tarden En descargarnos Pues ahí estaremos Aprovecharé también Para limpiar los cristales Un poquito Vamos a ver Pues vamos a descargar Ahí enfrente Vamos a buscar la puerta Por donde se entra Para descargar Yo es la primera vez Que vengo Aquí A este cliente Me han dicho Que estaba por detrás Un portón Pues ahora veremos Y si no Pues preguntamos Nada Vamos a hacer la redonda Y vamos a dar la vuelta Para entrar por detrás De la vuelta De la vuelta Para entrar Y es el café ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámon, vámon, vámon! Me voy a meter en la primera... ¡Uy! Pone prohibido camiones Pone prohibido camiones A ver... A ver... Para nosotros, para entrar a descargar Pero no pone nada ni de carga ni de descarga Por tanto... No nos fiamos O, ¡Vámonos! Pero si维ene... A ver... ¡Vámonos! 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 bueno la descarga es aquí, por allí estaba prohibido camiones me han dicho que había un patio no sé eso no va a ser, eso es un bloque de piso no, 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 no a ver, aquí no hay ningún cartel de prohibido camiones nos colamos por aquí aquí sí hay prohibido camiones así que como es la primera vez que venimos antes de liarla volvemos a la puerta y preguntamos allí en la puerta prohibido camiones así que volvemos a la puerta y a alguien allí le preguntamos a ver por dónde entramos ya os digo que a lo mejor está prohibido para camiones sí, pero puntualmente podemos entrar pero meternos a lo loco sin saber dónde vamos podemos liar algo gordo por tanto si hay que dar una vuelta para acá otra vuelta para allá hasta que de verdad sepamos realmente por dónde es la dama ya hemos visto que ni por allí ni por aquí por tanto ahora paro en la puerta y pregunto oye aquí la descarga los camiones y me digan oye pues si métete que no pasa nada pues entonces ya pero que nos lo diga alguien que sepamos seguro realmente que es por ahí nada estos son trabajadores de la parada de autobús eso nada voy a preguntar un momentito no os vayáis que estés capaz de saberlo que estés capaz de saberlo Gracias. 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 Aclario. Aunque ponga prohibido podemos entrar. Vamos. yo como consejo os digo si tenéis que dar una vuelta más de redonda a redonda lo que sea para donde tengáis que parar pero no metáis con un camión tan grande o tan grande o pequeño me da igual pero que no metáis nunca en un sitio donde de verdad luego anda llorando pone prohibido camiones pero muchachos ha dicho que no que lo que se entra piensan los los camiones por aquí para descargar pero si no tenéis claro imaginaros que pone prohibido camiones no lo consulta ya nadie no lo sabéis bien pues qué hacéis tío donde os metéis un berenjena la que se puede liar chica por eso yo digo no con el camión me ha dicho el muchacho y todo dice la parada autobús la puerta que hay a la derecha pues ya está así tenéis que saberlo más o menos a ciencia cierta es que el problema de esto es que luego metes por ejemplo en un yo que sé algo que esté prohibido luego no sabéis salir hay problemas historias es súper estrecho todo vamos a ver voy a preguntar el portón ese de enfrente no sabéis no sabéis no sabéis no sabéis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a hacer aquí una maniobra del carajo Tengo que abrir en las dos calles Así un poquito Vamos allá Está estrecho esto, ¿no? Está estrecho, sí Bueno Hay que esperar media hora Empiezan, abren para descargar A las 7 de la mañana Así que Esperamos aquí, paramos los motores Y esperamos ya hasta las 7 Ahora empieza eso Se va subiendo sola Gracias Hasta luego